Bienvenida, bienvenido a De la mano de tu fisio, yo soy Sara García, fisioterapeuta, y en este vídeo vamos a comenzar una serie de vídeos en los que te voy a introducir en el método hipopresivo. Así que, si quieres estar al tanto de cuando subo un nuevo vídeo sobre el método hipopresivo y te interesa, no olvides darle a suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique y así estés al tanto. En este primer vídeo vamos a hablar de qué son, qué indicaciones tienen, qué contraindicaciones tienen, cuáles son las pautas básicas para empezar a hacerlos, y vamos a empezar a hacer un ejercicio hipopresivo muy sencillo. Lo primero de todo, no te agobies si te es muy complicado, si te parece todo un poco marciano. En realidad, el método una vez que le pillas el truco es bastante sencillo, así que no te preocupes, poco a poco, y si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. ¿Qué es la gimnasia abdominal hipopresiva? Esto que tiene este nombre tan raro y que muchas veces ni sabemos lo que es, solo vemos que meten la barriga para adentro y ya está. Pues es un método postural principalmente y respiratorio, es un método con el que vamos a mejorar nuestra postura, nuestra capacidad respiratoria y que además nos va a servir para ejercitarnos. A nivel de fitness es un entrenamiento ideal como complemento a cualquier tipo de entrenamiento o de deporte que ya practiques. Este método es bastante completo en el sentido de que mientras que estás trabajando con la musculatura, también vas a notar que otros músculos se están estirando sin necesidad de que te pongas a estirar a conciencia un músculo. Además, mejorar tu capacidad respiratoria te va a hacer que obtengas también mejores resultados en el rendimiento de tu trabajo o de tu actividad. A nivel terapéutico, que es donde más os puedo decir, pues tiene un montón de beneficios, muy 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 reseñable y lo que en casi todos los casos va a ser una herramienta estrella, va a ser en el posparto después de tener un bebé. Cualquier mujer que haya tenido un bebé y esté buscando qué método, qué gimnasia comenzar, la que más recomendaría sería la gimnasia abdominal hipopresiva a grandes rasgos. Pero también es un método que nos va a servir para mejorar la postura, para disminuir dolores musculares, para disminuir rigideces articulares, personas con estrés, con ansiedad... Es increíble lo bien que te sientes anímicamente cuando terminas una sesión de hipopresivos. Has estado muy concentrado trabajando en las sensaciones de tu cuerpo y solo respirando. Esa conexión que se establece con el cuerpo y con la mente hace que tengas esa percepción de sentirte estupendamente cuando terminas. Es muy útil también, por ejemplo, en casos de estreñimiento y problemas de suelo pélvico, ya que vamos a movilizar y a darle mucho mimo a toda la zona de las vísceras y del suelo pélvico. Para practicarlo no vas a necesitar ningún tipo de material, solamente una colchoneta, una esterilla o una manta para poner en el suelo, aunque también se puede añadir todo tipo de implementos como el fitball, las gomas elásticas, el aro de pilates... Si te interesa una rutina de hipopresivos con alguno de estos implementos, déjame un comentario y házmelo saber. Continuamos con las contraindicaciones. Muy, muy importante saber en qué casos no se puede practicar hipopresivos. Hipertensión arterial descontrolada. Si estás pasando por una racha de tensión arterial alta y no se controla bien con la medicación porque todavía están ajustándola o todavía no has consultado con tu médico, lo mejor es que esperes a que tu tensión arterial esté un poquito más controlada y así puedas empezar con total seguridad. En enfermedades cardíacas también que estén un poquito descompensadas tampoco se recomiendan hacer. Y más adelante os contaré lo que es la apnea. Pues bien, esto de la apnea, que es aguantar la respiración, en embarazadas no se puede hacer. Es decir, si estás embarazada solo puedes hacer la pauta postural, colocarte en las diferentes posturas y respirar con normalidad, pero no aguantaríamos la respiración ni haríamos el gesto de abrir las costillas. En procesos infecciosos tampoco se recomienda practicar hipopresivos, sobre todo si en ese momento estás con fiebre. Pero estos son ya contraindicaciones generales de cualquier tipo de ejercicio. A continuación vamos a ver la pauta postural básica. Nos vamos a colocar en lo que sería una posición muy muy básica de hipopresivos, que luego nos va a servir para desarrollar todas en base a esta posición. Una cosa importante en la que he caído ahora siempre hace hipopresivos con la vejiga vacía. Así que si tienes que ir a hacer pipí, ve ahora. Comenzamos de pie. Coloca tus dos pies al ancho de las caderas y las rodillas semiflexionadas. Desbloquealas. Así estarían bloqueadas y así relajadas. Pelvis neutra. Ve buscando un punto neutro entre una posición y otra. Alarga tu columna. Puedes ir guiándote con la mano para sentir que alargas. No subas tu pecho demasiado ni tampoco dejes que caiga abajo. Alarga tu cuello. Mirada siempre paralela hacia el frente. Imagina que te tiran de un hilo de la coronilla. Quédate sintiendo esta posición. Respira relajadamente y concéntrate en alargar tu columna. Ahora coloca tus brazos al lado del cuerpo y alárgalos tanto como puedas. Antes de continuar me gustaría hablarte un poquito de la apnea. La apnea es ese momento en el que vamos a soltar todo el aire, una gran exhalación. Cuando creas que ya no te queda aire, vamos a abrir las costillas. La sensación y lo que tú debes intentar hacer es abrir las costillas como si tomaras una gran bocanada de aire, pero sin que entre aire ni por la nariz ni por la boca. Esto requiere cierta práctica y no quiero que para nada te frustres si no te sale ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es bastante normal que tome un tiempo hasta que lo consigas hacer. Puede haber muchísimos motivos por los que la apnea no salga correctamente y de eso te hablaré más adelante cuando el vídeo esté disponible. Te lo dejaré por aquí arriba. Túmbate en una posición cómoda con las rodillas flexionadas. Eso te ayudará a concentrarte más en tu respiración y a poder hacer más grande la apnea. Primero coloca las manos en la barriga y concéntrate en la respiración abdominal. Toma aire y suelta relajadamente. Escucha el movimiento de tu cuerpo. Ahora manos a las costillas y siente como al coger aire tus costados se expanden, se ensanchan y al soltarlo se relaja. Vamos a probar a hacer una apnea. Suelta todo el aire. Exhala lentamente, no fuerces nada, no contraigas nada. Y ahora intenta abrir tus costillas. Ábrelas todo lo que puedas. Vuelve a coger aire de nuevo. Exhala lentamente, nos recuperamos, inspira. Exhala. En la próxima lo vamos a intentar hacer tapándonos la nariz, haciendo una pinza. Sobre todo si te cuesta que no entre aire por la nariz o te cuesta hacer la apnea, empieza probando esta opción. Cuando hayas terminado de soltar todo el aire, pinza la nariz e intenta abrir bien tus costillas. Suelta la pinza, coge aire de nuevo y exhala despacio. Una última vez, practica tanto como lo necesites, pero deja varias respiraciones despacio entre una apnea y otra. Vamos a practicarlo ahora todo junto. Recuerda la posición básica, los pies, las rodillas, la cadera. Alargar tu columna. Inspira y exhala. Los brazos a los lados del cuerpo, tan largos como puedas. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Inspira de nuevo. Exhala despacio. Toma aire una última vez. Suelta el aire. Y sin aire, vamos a abrir las costillas. Todo lo amplio que puedas hacerlo. Mantén. Coge aire de nuevo. Y listo. Y hasta aquí el primer episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Practica tanto como puedas de aquí al próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo desde la mano de tu fisio. ¡Chao!